En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Cristo que nos invita a ser sus discípulos Esté con cada uno de ustedes Del Evangelio según San Mateo Al verse rodeado por la multitud, Jesús mandó a sus discípulos que cruzaran a la otra orilla Entonces se aproximó a la escriba y le dijo Maestro, te seguiré a donde vayas Jesús le respondió Los zorros tienen sus cuevas y las aves del cielo sus nidos Pero el Hijo del Hombre no tiene donde retinar la cabeza Otro de sus discípulos le dijo Señor, permíteme que vaya antes a enterrar a mi Padre Pero Jesús le respondió Sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos Sin duda que ante la invitación de Cristo para estar con Él, para ser sus discípulos Son muchos los que manifiestan ese anhelo generoso Esa primera respuesta quizás más impulsiva que meditada De querer dejarlo todo para irse tras las huellas de Jesús Sin embargo, a todos aquellos, no solo a esta escriba y a otro discípulo anónimo que aparece en esta escena Sino que a todos nosotros Jesús nos advierte de la radicalidad y de las consecuencias de ese seguimiento Es una invitación al desprendimiento Porque el propio Hijo del Hombre no tiene donde retinar la cabeza Por tanto, hemos de estar dispuestos a desarraigarnos de nuestras zonas de confort De nuestras comodidades De todos los estándares que quizás disfrutamos O estamos excesivamente apegados en este mundo Ha de ser el seguimiento de Jesús Y queda en claro en este texto También una prioridad A lo cual indica que todo lo demás deberá quedar subordinado No se trata explícitamente de un desprecio O de abandonar a los deudos A nuestros seres queridos y familiares que ya han partido Sino se trata de priorizar el reino de Dios El anuncio de ese reino y su justicia Por sobre todas las otras cosas Y dámosle a Jesús desde el comienzo de esta semana Que nos regale ese anhelo Pero luego la consecuente fidelidad Para seguirlo siempre y ante todas las cosas Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrázame a uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que les bendiga Dios Todopoderoso Aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo ¡Gracias! ¡Gracias!